El hombre siempre pensó grande, su riqueza es inigualable Le gustan los santos, le encantan las fiestas y en un momento Su mente la espeja, lo ves muy seguido Allá en California se pasa tranquilo como navegar El trabajo es el trabajo y aunque vivo en el peligro Tengo un equipo reforzado, cada día se ven pacaritos volando No sé qué destino llevan, pero dólares aún se están cambiando A un amigo le doy la mano, pues nunca me ando acorriendo Me siento muy orgulloso de mi madrecita que supo entender Que en las buenas y en las malas, y donde sea, no nos atrecer Llegaron los camallinos que venían buscando al barra No crees que es pa' una quince hay, son diez y ocho rojas que las trasladan Venga, soy pariente, vamos por las pruebas, venga, se las toca, para la pata Y soy hombre muy enamorado, que me vuelo, no eres nada Y así es la vida en California, te calo, pese que mis compas no se me enreden Me gustan las fiestas, me canta el orbeño, con un buen coñar, se me espanta el sueño No soy abusivo, no soy misterioso, pero si me buscan, no saben cual pozo Respeto y aprecio a todos mis socios, yo soy de Durango, hombre talentoso